De por qué te estoy queriendo No me pides la razón Por eso mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con locura Con miedo y con ternura Solo vivo para ti Yo te seré Siempre fiel Pues para mí Que era un flor Y ese clape de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con locura Con miedo y con ternura Solo vivo para ti Y yo te seré Y yo te seré Y yo te seré Te seré Y yo te seré Te voy fiel Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré